Haz tu voluntad y camino esta mañana Señor, habla tu palabra a nuestros oídos, que podamos tener oídos para oír, o ojos para ver y un corazón para escuchar, un corazón rápido en obedecer, un corazón que desea a ti, de conocerte, amarte, de correr fuertemente tras de ti. Señor, toma toda la oscuridad de mi corazón, todo lugar que no haya ningún lugar escondido donde yo reniego en que brille tu luz en mí. Sí, yo temo Señor, pero Señor tú eres amor, tú eres amor. Tú me amaste con un amor eterno para que yo pueda rendir mi vida a ti, Señor, sabiendo que tú me tienes, que tú me agarrarás cuando yo caigo. Te doy alabanza. Pongo mis ojos hacia el Rey esta mañana, torno mis ojos encima de mis circunstancias en las cuales estoy, torno mis ojos a ti. Tú que eres el Rey eterno, tú que eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres el poderoso Dios. Tú que eres mi sanador y libertador y proveedor. Tú que eres mi roca y mi fortaleza. Tú eres esa fuerte torre. Te doy alabanza esta mañana. Elevo mi voz, elevo mi corazón, elevo mis manos a ti, oh Dios, y digo, Señor, ven y haz como tú quieras. Que tu voluntad se ha hecho en cada corazón, en cada vida que está aquí esta mañana. Y en todos aquellos que están escuchando esta mañana, Señor, ven. Señor, llámanos a ti mismo esta mañana. Tú dijiste, ven, acércate. Vamos a poner de lado todo lo que molesta, así como dejó su camino Moisés para ver la zarza que ardía. Queremos estar contigo, encontrarnos contigo, porque nunca seremos lo mismo cuando nos encontramos contigo. Estamos siendo cambiados de gloria en gloria. No queremos ser tibios, pero queremos ser calientes para ti, quemando con pasión para conocerte, para vivir para ti, para ser tuyos. Dios, ven, Santo Espíritu, glorifica tu nombre, oh poderoso Dios, en y a través de nuestras mentes. Ven, Santo Espíritu, y tómanos de la mano. Guíanos adelante, Señor. Que todas las cosas se han quitado del camino que nos impiden correr tras ti. Sí, Señor, alabamos tu nombre. Bendecimos tu nombre, sabiendo que tú eres aquel que pones el deseo, y es tu tiempo, y es tu tiempo es. Así que venimos, y nos rendimos a ti. Presentamos nuestra vida delante tuyo, y decimos, Señor, Señor, yo me rindo. Haz lo que tú quieras, oh poderoso Dios, eterno Rey. La palabra que nunca me dejará, cuando tú dijiste, no te dejaré, ni te desampararé. Aleluya. Te bendigo. Que se eleve. Que las altas alabanzas de Dios se eleve. Que ese incienso se eleve esta mañana. Sí, Señor. Que las alabanzas de tus santos, las alabanzas, con la cual venimos, con nuestras alabanzas esta mañana, con nuestros corazones llenos de gratitud. Venimos a tus puertas, a tus atrios, al lugar santo. Vamos más allá, por causa de la sangre. No me retrasas, por causa de la sangre. La sangre es suficiente. La sangre lo hace todo. El camino está abierto. Él nos da la bienvenida esta mañana. Aleluya. 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 Que se eleve. Que las alabanzas se eleven. Aleluya. Digno es el Señor Dios. Digno es el Señor Dios. Digno para ser alabado y adorado. Aleluya. Ven, 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 ven y pon una mesa delante nuestro. Ven y participa. Ven y participa de esa mesa. Ven y toma, ven y come esta mañana en la mesa. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre, por tu bondad. Señor, estamos aquí por ti, para alabarte, Jesús. Estamos aquí para alabarte, Jesús. Y pensar de aquel amor tan grande, Jesús. Que seas exaltado esta mañana. Tú seas exaltado, Jesús. No yo, no ninguno que está aquí, pero tú, porque tú eres el único que es digno de recibir toda la gloria y la alabanza esta mañana. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu bondad. Padre, por tu bondad. Oh, precious is the flow That makes me white as snow No other fount I know Nothing but the blood of Jesus Nothing but the blood of Jesus Gracias, Jesús, por la sangre Gracias, gracias por el precio que pagaste, Señor Gracias por la muerte que pagaste por mí, Señor Gracias, Señor, por la sangre Gracias, Señor Gracias, Jesús, eres digno de ser alabado Eres digno de ser alabado Gracias por tu bondad, Jesús Gracias que eres fiel, Señor Gracias porque guardas tus promesas Gracias que estás en control en todo tiempo Y en todas circunstancias, Señor Gracias que puedo confiar en ti, Jesús Porque tienes todas las cosas en tus manos Gracias, Señor, que tú eres digno de confianza Que tú eres justo Gracias, Señor, que tú guardas tu palabra Tú guardas tu palabra, Jesús Cuando este mundo me falla Tú me sostienes Y nunca lo harás Eres digno de ser alabado Digno Eres bienvenido, Jesús, en este lugar Rey, Jesús Rey, Jesús, te bendigo, Jesús Te bendecimos Te damos la bienvenida a este lugar Gracias, Señor, que tú estás Te pido, Señor, en esta reunión Que tú seas bendecido y glorificado en este lugar Que tú puedas encontrar en este santuario Un lugar para morar Donde estés placido, Señor, en este santuario Que puede ser honrable para ti Puede ser placentero para ti, Señor Que nuestra alabanza sea como fragancia dentro de tu trono Una fragancia ante tu trono, Jesús Señor, que tú recibas toda la gloria y toda la alabanza esta mañana Señor, porque tú eres digno de ser alabado Digno Tú eres digno, Jesús Tú eres digno Tú eres digno Aleluya Tú eres digno Ú mashed Amén. Precioso Jesús, precioso Jesús, el amado del cielo, despreciado aquí, oh te bendigo Jesús, te bendigo Señor, tú eres digno, tú eres digno, Rey Jesús, Rey Jesús, te amo y tengo, te tengo en mis manos, yo haré esa obra dentro tuyo, yo te guardaré, yo te llenaré con vida y sacaré todas las tinieblas de adentro, tú has prometido hacerlo Señor, tú has venido para hacer eso y bendecir a tu iglesia, tú has venido para limpiar a tu iglesia, tú quieres que sea presentado a ti la iglesia sin mancha, sin arruga, oh gracias Señor, gracias Señor por lo que estás haciendo, gracias por lo que estás haciendo en esta generación Jesús, gracias que tú nos estás llamando a volver Jesús, que podamos tener una cepa pura, aleluya, aquello que tú querías hacer, no aguado, corrompido, pero pura, una luz pura, 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 aleluya. Jesús, 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 Jesús ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedro, Santiago y Juan, al caminar subiendo a ese monte, no sabiendo qué esperar, quizás cansado, quizás mirando al pie de la montaña, la multitud que estaba juntándose, esperando a otro día lleno de los problemas y presiones de las personas, los enfermos apretándoles a Jesús, apretándoles, quisiendo ser el primero en ser sanado en la fila, porque se estaban juntando ya. Pero Jesús dijo, no, ven por aquí. Y empezó a subir la senda de la montaña. ¿A dónde vamos? Ya verás. Y subieron caminando hacia arriba, cansando al subir con cada paso, mirando abajo, los problemas que les esperaban para después. ¿Quién sabe qué pensaban los discípulos? Y entonces, cuando subieron ahí arriba, ¿y qué hacemos aquí? Hay tantas cosas para hacer ahí abajo, Jesús. La gente ya están preguntando. Y Jesús comenzó a cambiar. Esa Jesús que conocían a diario, de repente empezó a brillar. Pensó que si había una luz de arriba que estaba brillando, pero no. Vieron un paso atrás. ¿Qué es esto? Está brillando más y más y más. Hasta que la gloria le rodeaba. Como un orbe de luz. Brillaba y era transfigurado. Como cambiado, transformado en otra persona. ¿Quién es ese? Y en su shock, y su sorpresa, su asombro al descubrir qué maravilloso era Jesús, qué poderoso era Jesús. Que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y como si eso fuese poco, Dios mismo comenzó a hablar. Y escucharon hablar. Este es mi Hijo. Dios hablándoles. Dios hablándoles. ¿En quién estoy complacido? Sí, yo también, Señor, estoy complacido. Sí, sí. Y entonces la voz desapareció. Y de repente, dos figuras aparecieron. Y ellos sabían inmediatamente, aunque haya sido siglos anteriormente que vivían, pero sabían quién era. Es Moisés de quien escuchamos anoche predicar. A Eduardo, brillando, glorificado también. Oh, no estaba tartamudeando. No, no. No, no. Y Elías. De repente, no sé, como viejos amigos. Se juntaron con Jesús, empezaron a hablar. Yo no sé qué dijeron. No sé qué dijeron. No puedo ni imaginarlo. Estoy seguro que no dijeron, hola, qué tal. No, estoy seguro que era asombroso escuchar a Dios hablar. Y aquí, escuchar de la misma boca del más grande profeta que nació y no habría otro como él. Moisés. Nunca lo pensé como siendo un gran profeta Moisés. Pero así es. Y sin embargo, tan manso, ningún hombre era más manso. queje en Moisés. Y entonces Elías. Y hablaban, y hablaban, y hablaban. Qué conversación. Poder estar ahí para escucharlo. Escuchar los cielos. la conversación de los cielos. Estos últimos días también para muchos. Para mí también. Subimos el monte pesadamente. Bajamos nuestros bolsos. Venimos a la reunión. otra reunión más. ¿Qué esperamos ahora? Las memorias del último campamento. Quizás será lo mismo. Pero Dios nunca hace lo mismo. Siempre nos sorprende. Y nos asombra porque esperamos una cosa y Él viene por otra puerta. no lo estaban esperando. No lo estaban esperando. Pero oh, pero oh, oh, lo que encontramos en la cima de ese monte. Tocó nuestros corazones. Cambió nuestros pensamientos. nos confrontó. Nos confrontó. Nos desafió. Nos amó. Nos lavó. Y sabemos que hemos sido avivados. Dados fuerzas para volver. No con nuestra cabeza mirando para abajo, cabizbajo, pero nuestras cabezas mirando hacia arriba. Con la comida que nos va a durar por las próximas semanas o meses. Así que estamos muy agradecidos. Aleluia. Aleluia And Omega And Omega We worship Amén. Señor, cuando pareciera que no podemos tomar un paso más y no vemos salida ni ninguna salida hacia adelante tampoco, no podemos tomar otro paso, estamos cansados, desanimados, agotados. Tú enviaste a tu ángel para fortalecernos, tu palabra para sostenernos y cuando no podemos caminar más, tú nos levantas en tus brazos y nos llevas hasta que sanamos, hasta que nuestra fuerza regresa, hasta que la batalla se terminó y la batalla y la cesa, hasta que nuestra fe es restaurada y nos bajas nuevamente para que podamos seguir caminando unos pasos más en el camino de la vida y enfrentar lo que sean, lo que mañana traerá, pero nos llevas a salvo y nos llevarás, sostendrás y ayudarás, fortalecerás hasta el final. Gracias, Señor, que hemos sentido tantas veces que nuestros recursos se acabaron, que no había una gota más de aceite en nuestra vasija. Nos despertamos mañana y es aquí, esa vasija vacía ha sido renovada con aceite para otro día más. Tus misericordias, tus fuerzas para otro día más. Tu unción por otro día más, tu fe para un día más. Gracias, Señor, por la fuerza, por la fe, que ciertamente no viene de nosotros. Gracias, Jesús. Por la sangre que de día a día nunca perderá su fuerza y su poder. Te bendecimos, te amamos. Y yo te pido que aquellos que tú has hecho este día y estos días, que tú los selles por tu Espíritu Santo, que no solo el enemigo, sino nosotros mismos no podamos alcanzarlo, que estés más allá de nuestro alcance para cuestionarlo, más allá de nuestro alcance para dudar de eso, que lo que has hecho se ha sellado en la historia de nuestra vida, en nuestros corazones y espíritus. Ebeneser, hasta este momento, nos has guardado y traído. Gracias. Y no puedo pensar que si tú me llevaste hasta hoy, que tú me continuarás, llevando aún mañana, aún esta próxima semana, no importa los lobos gruñiendo que nos estén esperando. No importa qué peligros o pruebas pueda estar esperándonos a la vuelta de la esquina. Prevenecer. Así como nos has ayudado, confiaremos en ti. Cuando escuchamos las palabras en nuestros corazones, que dicen, y aquí yo estoy contigo, no se turbe tu corazón, solo confía. Confiar. Esto también pasará. Y nosotros sí nos regocijaremos en las victorias. Sí, las lágrimas pueden prevalecer durante la noche. La noche quizás parezca a veces que nunca suelte y dejar venir la mañana, pero la mañana sí viene. ¿Cómo, cómo? Sí, aleluya. Aleluya. El gozo viene a la mañana. Aleluya. Aleluya. Leemos en el versículo 2, de Génesis 41, era el faraón teniendo una pesadilla. Dijo, y aquí del río subían siete vacas, hermosas y sanas, y pastaban en el pantano o en la pradera al lado del río Nilo. Y aquí otras siete vacas subían tras ellas del río, feas, y estaban paradas junto a las otras vacas en la orilla del río. Y estaban allí pastando las gordas y las flacas. En otras palabras, no había siete vacas, había catorce vacas. todas allí en esa pequeña pastura junto al río Nilo. Y ellos existían simultáneamente en el sueño que él vio. Y como la realidad que después se vio, que ellos vinieron en distintos tiempos, uno cada año por siete años y después otro cada año por los otros siete años para un total de catorce años. Y eso fue cuando Faraón llamó a sus sabios. Había otra visión que tenía que ver con con el maíz. Y es por eso que aún los sabios, aunque hubiera parecido que significaba algo obvio, pero ellos no podían ver lo obvio porque se vieron simultáneamente paradas juntas las vacas. así que los hombres sabios y los veedores, los que veían y profetas videntes vinieron con todo tipo de interpretaciones exóticas a su sueño porque no podían ver la solución que le estaba mirando en la cara porque estaban juntas las vacas. De hecho, dijeron hasta te nacerán siete hijas y después las siete hijas te morirán. Eso es lo que significa. Ahora, lo obvio era cuando las vacas están bien gordas es que hay mucho para comer, ¿verdad? Y llueve y hay mucho pasto. Y cuando son flacos, cuando hay faltas. Cuando no hay buenas cosechas. Y el sueño continuó y en el versículo cuatro vemos que las vacas flacas de mal aspecto empezaban a comerse las vacas gordas y las comían. Así que, por supuesto, qué raro primero comen en pasto no comen carne, mucho menos comerse uno al otro y mucho menos una vaca flaca puede comer una vaca más gorda, el doble de su tamaño. Sin embargo, así sucedió en el sueño, así que él se despertó. y durmió y soñó la misma sonida sueño por segunda vez, sino fueron siete espigas de maíz azotadas por el viento solano y dice, después llamó a todos los sabios, pero nadie podía interpretar el sueño del faraón, no hubo quien la pudiese interpretar. Así que nosotros sabemos la historia y sabemos cómo fue refiriéndose a los siete días de abundancia y siete años de hambre que vendría. Y José, inspirado por el Espíritu Santo, entendió el sueño del faraón y no solo predijo lo que iba a significar y qué iba a suceder en los próximos catorce años, pero también les dio las instrucciones desde cómo obrar con ellas. Cómo hacer que esas vacas no terminen comiéndose a las otras. Eso era el sueño, esa la interpretación, que las vacas flacas no se coman a las gordas vacas, pero que como en el principio de su visión puedan coexistir la una con la otra. Ahora, por supuesto, nosotros no podemos decidir el futuro del mundo y mucho menos de nuestras vidas, pero sí podemos decidir si estaremos del lado de las vacas gordas o de las flacas. Y quisiera ver dos cosas hoy. Ver estas vacas primeramente en nuestra vida personal y luego en la vida del mundo o nuestra nación, las naciones del mundo. Primeramente son siete vacas que son saludables y siete vacas magras que están enfermas, que existen juntos en nuestras vidas. No podemos escoger qué vacas con cuáles vacas nacimos, qué vacas tenemos en nuestras vidas, pero dentro nuestro existe el bien y el mal residiendo dentro nuestro. Así que ahora quiero mostrar las vacas gordas que es bueno y las otras las malvadas porque ellos quieren comer y sacarse de encima estas buenas vacas. Así que tanto el bien como el mal reside dentro nuestro. Las flacas vacas débiles parecieran ser muy débiles. ¿Qué poder pueden tener? Apenas pueden caminar las flacas pero son muy poderosas. Pueden tragarse a las vacas gordas buenas porque ves las vacas en Egipto eran consideradas de edades como hoy con los hindúes de la India porque ellos se adoraban como representantes de la diosa Isis. ¿Recuerdas el becerro de oro? No era macho el becerro. Así que tenían el poder espiritual esas vacas de una liedad malvada que no era Dios. Y estaban tan poderosos dentro nuestro son que esas flacas malvadas vacas o espíritus porque se consideran a sí mismos dioses que no lo son pero se consideran a sí mismos dioses son poderosos puede influenciar nuestro cuerpo puede influenciar nuestros sentimientos y emociones y pueden influenciar nuestros pensamientos son poderosos es la maldad generalmente tiene éxito como dijo Churchill durante la guerra dijo la verdad da media vuelta al mundo antes que la verdad se sale de la cama a la mañana así es como poderoso es las mentiras nunca subestimes el poder de aquellos flacas que pensamos yo soy más grande que ellos como dijo Samson yo tengo toda la fuerza nada me puede bajar no subestimes el poder del pecado el poder de la maldad el poder de aquellos espíritus malos que quieren agarrarse a nuestras mentes y comernos carcomernos hasta que ya no hay nada bueno y ellos controlan maldad nunca estará satisfecho hasta que completamente no dejan nada venza por completo y destruya todo y no quede nada bueno en la tierra y no pararán pero para para no quiero escuchar más no van a parar su meta es tragar todo lo que es bueno todo lo que tiene que ver con Dios y usar cada tipo de situación cosas que suceden para alcanzar su meta su causa no te aman quizá lo escuchaste antes quizá lo mencioné un viejo indio sheroqui un cuento una noche había un anciano valiente sheroqui con su nieto al lado de un fuego hablando acerca de una batalla que ocurre dentro de las personas dijo mi querido la batalla es entre dos lobos y están dentro de cada uno de nosotros uno es malvado en maldad es la ira la envidia los celos la pena el arrepentimiento la codicia la arrogancia la autocompasión la culpa el resentimiento la inferioridad las mentiras el falso orgullo la superioridad y el ego pero el otro dentro nuestro es gozo es bueno paz amor esperanza alegría serenidad humilidad humildad bondad benevolencia empatía generosidad verdad compasión y fe y el nieto sentado ahí mirando el fuego delante suyo pensando sobre esa batalla entonces le pregunta abuelo pero que lobo va a ganar y el viejo Cherokee indio le respondió el que tu alimentas aquel que tu alimentas aquel a quien prestamos atención aquel que permitimos y lo alimentamos celos codicia y cuando José procedió a decirle a faraón como prepararse para aquella hambruna que se avecinaba él comenzó a ofrecerle consejo como parte de la interpretación de sus sueños lo que tenía que hacer sabes muchas veces en las visiones y aún sueños muchas veces es una foto un momento de lo que podría ser la vida si no cambias tu dirección muchas personas lo toman como bueno lo viste así va a ser pero muchas veces Dios nos dice cosas para divertirnos para que no tenga que suceder que hay una alternativa así que por ejemplo él le dijo a Isaías el profeta ve y dile al rey que va a morir ahora fue al castillo dile te vas a morir rey por causa de esto y lo otro se dio media vuelta y se fue después de decirle eso al rey y el rey dijo oh mi Dios por favor es verdad este profeta abre la verdad y comenzó a clamar ten misericordia 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 de mí e Isaías el profeta tan seguro que había huido de Dios y había huido de Dios no dejó el castillo cuando Dios le dice vuelve y dile que va a vivir 15 años más como recién le dije vuelve y dile así que él volvió encontró al rey llorando clamando oh Dios ten misericordia y Isaías dijo Dios me dijo que te escuchó te va a dar 15 años más ahora nos vemos chao así que ves muchas veces Dios nos previene de cosas así que no le estaba diciendo el faraón tenía todo un plan que envolvía una hambruna aunque hubo una hambruna en su futuro pero Dios tenía un plan que envolvía el hecho de salvar a Jacob y a sus hijos protegerlos proveer por ellos para que puedan crecer hacer una nación aunque después estarían exclamizados y luego Moisés se lo enviaría y lo llevaría todo a Canaán era todo parte de su plan no era para destruir Egipto no era para dejar que las vacas flacas las coman las otras no va a suceder pero ambos estarán ahí abundancia y falta al mismo tiempo como dentro nuestro cosas maravillosas buenas bien dentro nuestro de Dios y en el otro lado como Pedro podemos dar vuelta y decir algo malo o maldado lo que sea así que ves ambos están allí peleando por dentro cuál dejarás y soltarás y cuál le darás atención y el otro tratar de subyugarlo por eso él le dio a Faraón dijo si tú almacenas y guardas el grano habrá siete años de abundancia las cosas van a crecer como loco entonces tú tienes no solo dejar que todos coman y después el próximo año no le queda nada no tienes que guardar lo que tienes de lo que tienes la gente puede comer lo que necesitan pero tienes que guardarlo no lo vendas no dejes que se pudra toma lo que sobra el 20% una quinta parte entonces las vacas después de siete años las estarán todavía ahí las flacas pero habrá comida para que no se coman a las gordas tendrás mucho para comer mucho grano cuando llega la hambruna así que guarda guarda extra hemos estado viviendo desde el gran mover de Dios sobre la tierra en avivamiento en el 2020 donde sacudió el mundo ha sido un tiempo de bendición un gran tiempo de Dios Dios ha estado abriendo los cielos y derramando bendiciones los cielos están abiertos sobre su pueblo sobre los jóvenes sobre las naciones estamos viviendo un tiempo de bendición donde dan abundancia de comida en el cielo donde su espíritu está abriendo los corazones de su pueblo pero tantas veces venimos comemos lo que Dios nos ha provisto y nos sentimos un poco mejor y después paramos de comer porque estamos llenos y es como que comemos un poquito para pasar esa semana muchas veces para el tiempo que viene la próxima comida ni siquiera nos acordamos que comimos la semana pasada que es lo que pedimos hamburguesa que comimos ¿qué fue? no me acuerdo eso me humilla es muy humillante a veces Dios me da una hermosa mensaje tres días después pregunto ¿te acuerdas esa palabra? me dicen no no ¿qué era? no me acuerdo y digo bueno ya ves qué importante que soy es así que damos por sentado tantas veces hasta que no perdemos las cosas no lo valoramos no nos damos cuenta aún nuestra casa nuestros hogares nuestra familia no valoramos hasta que lo perdemos algo y lo apreciamos y los tiempos cambian y tomamos por sentado estos tiempos de abundancia sí Dios va a estar ahí en un tiempo lindo en el campamento y nos damos por sentado y cuando los tiempos cambian no tenemos reserva en nuestra vida espiritual mi padre insistía mucho en la escuela bíblica cuando éramos jóvenes nosotros en la escuela bíblica Pichi y yo estábamos allí él insistía él siempre hablaba diciendo debes cavar cavar y cavar tu propio pozo ¿por qué? porque ahora gozas la abundancia del agua todos los días pero van a venir tiempos épocas que tendrás sed y dirás no hay agua ¿dónde está papi? ¿dónde está Dios? por supuesto él se había ido así que él dijo no tú cava ¿pero por qué cavar? tengo muchas aguas cava igual cava hasta que tienes tu propio pozo para que puedas tener agua en época de sequía Jesús dijo no hagáis tesoros en la tierra sino en el cielo guárdalos en el cielo no los guardes aquí donde te olvidas donde la polilla y el orinco rompen los ladrones te hurtan y las vacas flacas mastican sobre lo que Dios hizo en tu vida y se lo comen no guárdase tesoros guarda algo de eso almacénalo escríbelo guárdalo en el cielo donde la polilla y el orinco corrompe porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón nunca tomes por sentado como mencioné como cambió todo en la pandemia del 2020 hasta que lo perdimos no nos dimos cuenta cual que valioso eran las cosas estos son tiempos que debemos dejar el Espíritu Santo obrar en nuestros corazones y son tiempos para preparar y como se preparan obedeciendo rindirse como dijo Faraón bueno José tú estás a cargo haz lo que quieras hazlo tú que aún si las vacas flacas comienzan a masticar nuestras vidas a mordernos sobreviviremos porque tenemos mucha gordura de sobra mucho guardado mastica mastica pero me queda todavía cuando llegue el domingo que viene yo sé en quien he creído y estoy persuadido que él puede guardarme para de masticarme sal de aquí vaquita y cuando todos los demás en el tiempo del hambre están perdiendo todo nosotros estamos parados fuertes si quizás con una vaquita flaca tirando de nuestra cola pero estamos fuertes aún parados aún así que durante los siete años de abundancia Jesús José se aseguró de mantener una reserva no solo comer y tirar el resto de la basura y olvidarse no yo lo voy a guardar dijo él no necesito esto pero lo voy a guardar lo voy a anotar lo voy a necesitar algún día y en los tiempos de abundancia es muy fácil porque hay tanta comida disponible es fácil dejarlo que se pierda eche a perder pero no solo guardaban el 20% de las grandes cosechas él fue un paso mayor él salió y comenzó a comprar todos los sobrantes que otras naciones tenían en su abundancia también toda la comida disponible cada pequeño campito él iba dice preguntó a todos te sobró algo si tengo dos tres bolsas te lo compro esto no vale nada si yo te lo compro te doy dos centavos porque ves en tiempo de abundancia es barato hay abundancia porque hay abundancia de todo todos tienen maíz así que es barato cuando hay mucho petróleo es barato quizás escuchaste de este hombre billonario inversor del Berkshire se llama Warren Buffett lema famosa es cuando todos están vendiendo tu compra y cuando todo están comprando tu vende es así como él edificó su inversora Berkshire así que en tiempo de visitación hay tantas bendiciones que Dios da a su pueblo pero algunos lo que deberías hacer si estás satisfecho si estás lleno si se respondieron tus preguntas si se escucharon tus oraciones si fuiste librado pero ese es el tiempo de buscar más porque hay abundancia y arriba que no has comido aún los cielos están llenos tan llenos que si empiezas a buscar a Dios en esos tiempos Él te lo va a dar no vas a tener que comprarlo no vas a tener que ayunar 40 días como cuando haces en tiempos difíciles no en tiempos de bendiciones no tienes que ayunar solo pedir porque tan pocas personas piden que nadie está comprando ahora todos están siendo bendecidos es por eso Apocalipsis 3 18 dijo te aconsejo que vengas a comprar de mi oro refinado en fuego para que sea rico sin vestidura blanca para que sea vestido y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que puedas ver yo digo wow todo eso debe ser terriblemente caro no es gratis pero por qué porque las puertas están abiertas no saben qué hacer con tanto sobrante hay tan poca gente buscando a Dios he hecho toda esta hermosa comida está todo ahí para tomarlo nada más Dios dice hey chicos déjame que le diga un secreto escucha busca Dios cuando puede ser encontrado no esperas hasta que no sea encontrado puede ser encontrado y tiene que llorar y ayunar y cuarenta día cuarenta noche y esperar un mes y vender a tu hijo tu hija señor por favor no búscame mientras puedo ser encontrado entonces si ella 55 dice hey es lo que significa hey todo el que tenga sed ven a las aguas y si no tienes plata ven compra igual y come si venid comprad vino y leche sin plata sin dinero porque no tiene precio estos son tiempos de buscar a Dios como nunca lo has hecho antes bueno yo estoy lleno no necesito es por eso hay un tiempo cuando los cielos Dios dice serán como bronce las puertas no abiertas las puertas no se abren así que busca estos son tiempos de tal abundancia el cielo gratis te lo dará gratuitamente si pides entonces que si tengo sed pero recién te di un litro de agua tengo sed estoy deshidratado quiero más agua y pues domingo recién tomaste si ya sé pero sabes no sé que me pasa voy al baño mucho pero estoy deshidratado necesito más agua a cualquiera que tiene sed venga y compra no no el que tiene sed yo estoy aquí estoy en la fiesta de tabernáculos estoy en medio vuestro todo lo que necesitas es decir tengo sed y vení tengo sed el otro dice oh estoy tan lleno tengo que esperar un mes para tener sed en otro mes Jesús se fue se había ido búscale mientras puedes hallarle no tendrás que rogar y nuestra pelea en contra de nuestros enemigos yo aprendí una lección yo he compartido esto antes pero hay muchos que no han escuchado esto hace unos años atrás empecé a hacer este huerta quería aprender los secretos y fue una universidad para mí al Dios enseñarme acerca de las semillas y la cosecha y como las cosas crecen y estaba pasando horas y días no podía seguir arrancando las hierbas los yuyos las hierbas crecían un poquitito unos centímetros y los yuyos medio metro y trataba de tirar de ellos y los arrancaba y arrancaba y arrancaba y pasar hora bajo el sol y finalmente volver a la casa ir unos días luego y ahí estaban otra vez pero marqué el lugar el mismo yuyo salió en el mismo lugar pero yo lo arranqué no se ve que no lo arranqué porque el suelo estaba duro lo tiré se rompió pero las raíces permanecieron abajo así que esta tonta cosa dos gotitas de agua y boom salió otra vez hola Juan es como ese juego que le pegas a la cabeza y sale por otro lado lo sacas y vuelve sacas y vuelve saca y vuelve y es como nuestras vidas tratamos de pelear contra el pecado en nuestras cosas en nuestras vidas y esas vacas y siempre ganan las vanas hasta que descubrí yo miré a la meteorología si iba a llover una tormenta muchas aguas digo no voy a ir me voy a mojar todo embarrar todo no voy a ir gracias Dios por la lluvia la huerta lo necesita yo sé que tendré muchos lluvios pero después me preocuparé de eso y un día dije yo voy a ir igual aunque está mojado puse mi bota de goma y dije bueno aquí vamos gracias Señor paró de llover un ratito voy a tirar de las yuyos agarré el yuyo y casi me caigo de espalda salió solito del piso del suelo porque ves cuando el suelo está mojado los yuyos y las raíces no se pueden sostener sacas un poquitito y pum sale el yuyo y ese yuyo jamás crecerá porque salió con raíz y todo y yo dije wow cuando tenemos que obrar con las vacas flacas son tiempos de avivamiento y cuando está lloviendo del cielo tiempos de bendición allí es donde ir a la cruz y obrar con esas vacas flacas no decir oh Dios perdóname porque esta semana hice esto lo otro pero toma ventaja gracias Señor por tu bendición ahora quiero obrar contigo bully en el nombre de Jesús clamo la sangre de Jesús sobre mi vida sal de mi vida eso es el tiempo de confrontar tus enemigos cuando Dios se está moviendo cuando está lloviendo del cielo así que prepárate prepárate para aquellos tiempos de las vacas flacas pero poderosas ahora quisiera ver a la segunda parte no solo las vacas las dos vacas tipo de vacas en nuestras vidas pero las dos tipo de vacas en el mundo y el futuro un futuro en la cual existe la vaca puede ser como lo vio faraón tanto gorda como magra como flaca tanto buena como mala bien y mal porque los dos pueden existir simultáneamente en el mundo las 14 vacas existieron simultáneamente en el sueño de faraón porque el pueblo de Dios que son la semilla buena en la tierra ellos son las vacas gordas llenos de reservas las luces del mundo y las vacas flacas quieren sacar a las vacas gordas así como la batalla dentro nuestro en el mundo también hay lucha entre luz y oscuridad una de las vacas podríamos llamar prosperidad paz una buena economía la otra vaca gorda podríamos llamar quizás libertad libertad para adorar democracia versus dictadura o comunismo la otra vaca gorda podemos llamar la tecnología moderna que es tan útil tan de tanta ayuda en tantas maneras en nuestra vida la otra vaca gorda podemos llamar la salud todos los avances todos los avances que gozamos de la medicina el pueblo ahora sobrevive lo que nunca sobrevivían hace unas décadas todo el bien en la medicina la otra la quinta vaca gorda podemos llamar la iglesia la religión las iglesias que se nos permite adorar y juntarnos y hacer una diferencia en el mundo y en la comunidad la sexta vaca gorda podríamos llamar el estado político de una nación y la última la séptima podemos llamar el estado moral de la nación la última vaca gorda me has escuchado citar esto me encanta citar esto así que si lo has escuchado una vez más escúchalo te prometo que otra vez lo voy a repetir en algún momento y es el más famoso líneas de la literatura inglesa viene del libro llamado la historia de dos ciudades por Charles Dickens que es la historia de la ciudad de Londres y la ciudad de París en ese tiempo justo antes y durante la revolución francesa que dio forma sacudió y cambió la historia europea esto es lo que escribió fue el mejor de los tiempos vacas gordas y fue el peor de los tiempos vacas flacas era la era de sabiduría y sin embargo al mismo tiempo era la era de necedad coexistiendo al mismo tiempo era la época era la época de creer y sin embargo era la época de la incredulidad que lo caracterizaba dos extremos era una estación de luz y era una estación de oscuridad simultánea era la primavera de la esperanza y era el invierno de la desesperación teníamos todo por delante y no teníamos nada por delante las siete vacas buenas y las siete vacas malas existieron juntas siempre al mismo tiempo durante esa revolución francesa que cambió la historia coexistían juntas porque ves vimos acerca prosperar prosperar y prosperidad y la economía puede ser tan grande bendición sin embargo al mismo tiempo es una maldición recuerdo la iglesia en Argentina siempre salíamos de problemas financieros y entramos en gran prosperidad recuerdo cuando el dólar estaba uno a un peso la gente viajaba por todo el mundo iban a Miami iban a un negocio y decían dame dos y sin embargo esos eran los peores tiempos espirituales para la iglesia el peor de los tiempos con la marea que sube de la libertad se desata sin embargo lo peor en el hombre durante la democracia y libertad así que ves que hacen con esa libertad en el mundo trae lo peor en la humanidad la tecnología que tanto nos usamos y nos comunicamos con ellos por la internet y el medio y lo social y todo lo demás y sin embargo está lleno de inmundicia también lo mejor de los tiempos pero al mismo tiempo el peor de los tiempos hace que toda esa tecnología que podía ser usada para darle de comer a las vacas buenas gordas da de comer también lo peor de la humanidad en el corazón en la medicina tantos avances tan grandes avances hay medicina para casi todo enfermedad puedes tomar una pastilla o inyección muy pocas enfermedades aún no se han enfrentado y sin embargo tienen la capacidad para hacer una droga o medicina que quite esa enfermedad tenemos esa capacidad y sin embargo los laboratorios no no traerá al hombre aquella medicina que parará esa enfermedad porque prefieren seguir dándote medicinas para seguir con la enfermedad el resto de tu vida ellos pueden sacar del medio de diabetes pero prefieren darte la medicina para controlarlo toda tu vida ser dependiente porque allí donde está la plata porque ves lo mejor y lo peor al mismo tiempo Ford el que hizo los automóviles él quería hacer que los autos puedan tenerlos cada habitante del mundo pero pronto se dio cuenta si seguía haciendo este auto barato para todos finalmente dijeron pero Ford cuando todos tengan tu automóvil quien va a comprar automóviles tendrás que cerrar tu fábrica quedaran sin trabajo yo recuerdo había un coupé que podías agarrar un martillo grande y pegarlo sobre el capot y rebotaría el martillo para arriba sin dejar una marca yo recuerdo aquellos aire acondicionados que están ahí afuera han estado andando por treinta y pico años compro uno nuevo tendrás suerte que te dure tres o cuatro ¿por qué? porque en los 1950 General Electric comenzó a pagar a sus ingenieros durante un año para tratar de hacer que las cosas se rompan más pronto hay refrigeradores heladeras de cuarenta años todavía andan compro uno nuevo a ver cuánto te dura dos años dos y medio quizás durará sí porque estudiaron para ver más cerca hasta cuando la garantía termina igual que el auto lo han estudiado a propósito lo hacen se llama obsolencia planificada lo mejor y sin embargo lo peor en la medicina sí la vaca de la religión en las iglesias espiritualidad iglesia por todos lados y sin embargo la espiritualidad de la nación está tan empobrecida la más baja de la historia lo mismo con política tenemos gobiernos buenos y malos vacas buenas y malas no estoy hablando de senadores que son una vaca no pero ni senadoras no estoy hablando de género estoy hablando de las vacas de faraón así que tenemos aquellos que son buenos en la administración y los que son malos en el gobierno y según quien está a cargo en la administración en ese tiempo quien está en control más que otros pero las vacas flacas ellos tienen una agenda y cuando están en poder las vacas flacas aquel que lo controla esas vacas quieren matar y destruir a las vacas gordas y aniquilarlas porque ellos representan a Dios la moralidad y lo odian ellos pertenecen a Isis ellos quieren deshacerse de Jehová todo lo que representa y sabes como un cáncer como un cáncer aquellas vacas flacas son ciegas sordas y estúpidas porque ellos no ven como un cáncer que si se siguen comiendo a su huésped se morirá el cuerpo y tendrá que volver al río estas vacas flacas pero no piensan no hay lógica las consecuencias no le importan solo quiero destruir esas vacas gordas no importa aunque me mate quiero destruir la naturaleza religión quiero matar todo lo que es bueno es por eso la última es el estado moral de la nación es afectada obviamente afectada por aquellos que están en el gobierno en ese momento que están a favor de los valores cristianos judeos y las vacas flacas hambrientas cuando están en el gobierno ellos hacen lo que quieren para destruir y a menos que Dios interviene y muchas veces lo hace como hizo con nosotros y como Israel trae un líder que como Ciro vuelve atrás el calendario en varios años y gracias a Dios que en los últimos años puso a uno y por lo menos hay una corte ahora que está aferrado a los valores morales buenos pero las flacas nunca estarán satisfechas aún dentro nuestra o en el mundo hasta que destruyen este hermoso mundo que Dios ha creado pero la conclusión la conclusión es que Dios está en control Dios está en control ¿sabías? si las vacas se pelearán a veces uno parece ganar y otros la otra parece ganar pero sabes uno de los grandes estrellas o ángeles de Dios porque sabes al principio dice la escritura que los ángeles eran estrellas que cantaban desde un principio y una de esas estrellas ángeles poderosos en la constelación se llamaba y se llama Taurus Tauro ¿sabes lo que es Tauro? ¿no? es el enojado toro y si esas flacas vacas que quieren destruir hasta que viene Tauro y dice hey tú basta vuélvete al río esto es mi mundo y el poder y autoridad como el poder y autoridad que tuvo el ángel de Dios para quitar el principado de Persia en el tiempo de Daniel y mandarlo afuera de donde vino el hijo tu tiempo terminó Dios tiene otros líderes y principales y poderes para el próximo plan de su vida así que Dios está en control no solo del mundo no se turbe tu corazón no te desesperes no escuches no oigas porque ves las vacas gordas son silenciosas son la mayoría silenciosa pero son las flacas pequeñas maldadas vacas que parecen más un esqueleto que una vaca ellos gritan como si fueran poderosos seres como si todo el mundo estaba bajo su control y no escuchan solo gritan pero Dios está en control y Dios deja que ambos como lo hizo en los siete días de la hambruna si había hambruna pero también había abundancia y en esa abundancia el pueblo de Dios creció el pueblo de Dios fue cuidado protegido eran salvados de la hambruna y prosperaron Jacob y sus hijos y sus hijas y todas las generaciones hasta que se convirtiera en una nación grande en el medio de las catorce vacas prosperaron aleluya así que que temeremos aún en nuestras almas y corazones clama al Señor cuando la lucha se hace un poco difícil y estás luchando contra tus vacas flacas solo di Jesús necesito ayuda Dios envía su toro poderoso para sacar del camino estas moscas molestas de nuestro camino Dios está en control está por encima de todos dioses es grande poderoso reina sobre el rebaño de vacas los mantiene en raya dice tú quédate aquí tú vete tú te callas ahora tú hablas Él es Dios y nuestra vida también si ha habido tiempos donde había tanto ruido de mis enemigos y clamé a Dios y de repente Él dijo cállate y todo terminó no escuché nada más de mis enemigos si es poderoso el diablo no controla el mundo maldad no controla nosotros somos hijos de Dios así que no permita que su corazón se turbe y Él no permitirá que la insaciable hambre de la maldad de esas pequeñas vaquitas que destruyan su hermoso rebaño que Él tiene en el mundo que Él no no controla